¡Aplausos! 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 ¡Qué barbaridad! Ustedes saben por qué pasan estas cosas espantosas en este país, ¿viste? Estos siniestros crueles. ¿Quién tiene la culpa de que estemos tan mal, que haya devaluaciones, que aumente todo, que venga la revolución? ¿Saben quién tiene la culpa? ¿Lo pensaron? La gente pobre, mijo. Eso es la mayoría, viejo. Cada vez hay más, ¿viste? Se multiplican como las ratas, como los hongos después de la rubia. Esa gente y de lo peor, porque te digo, decir una cosa, vos rubiona, ¿alguna vez viste un pobre de cerca? Ah, ¿sí? ¿Vos sabés que yo una vez vi uno, mija? Y me tuve que analizar dos años del shock que me produjo, te juro. Vos no sabés lo que son. Es gente espantosa, ¿viste? Para empezar, es gente más feo que la mierda. ¡FORROR! Siempre vestidos con esos colores tan deprimente, ¿viste? Con tierra, negro, caca, tornasolar. ¿Viste? La cosa asquero. Esas mujeres pobres, llenas de callos, juanetes, arañones, ¿viste? Con el pelo batido. Esas medias de nylon cortonas, ¿viste? Con esa liga chorizo que se aprieta la cara, ¿viste? Que da un gustito. ¿Y sabés qué pasa? Justamente esa liga que se ponen, ¿viste? No les permite la circulación de la sangre, la sangre no les irriga el cerebro y no pueden razonar, ¿viste? Es por eso que hacen las cosas brutales que hacen. Como por ejemplo, mandar a sus chicos a colegios del estado gratis donde no va nadie conocido, como pueden, ¿te das cuenta? Con los colegios brutales que hay en nuestro país, ¿no? Tipo que cerró, ¿viste? Belbrano Day School, Evita Midnight College, que cerró. El Amarita de la Croce del Fortabat, Girl Scout Institute, ¿te das cuenta? Porque, ¿qué querés? ¿Qué querés con esta gente, hija? ¡Que no descienden de nadie! Son como de gajo, ¿viste? Te juro. Vos sabés que ese pobre que Roby, fíjate que me dijo, que descendía de Sarmiento, ¿te das cuenta? Sarmiento, el único procercache que era de que hay en Sarmiento. Estaba allá, ¿viste? Con la vieja en la Rioja, bajo la enramada, con la NITAC todo el tiempo, en Barrelona, en Sarmiento, ¿verdad? Lo que pasa es que hay gente, ¿viste? Que tiene la mentalidad al revés. Para decirme una cosa. ¿Alguien conoce a un pobre que hable inglés, que hable francés, que viaje a Europa, que sí, pero es un trouble check? No tienen ni idea. Están en contra de todo. No compran autos, ¿te das cuenta? Después quieren que progrese la industria pesada del país, y se quejan por todo. No comen carne, se chican por la veda. Comen unos guisos inmundos en una lata asquerosa. Para que hay gente de resentía social, ¿te das cuenta? Fíjate vos, la mentalidad, no toman taxis. Les fascina viajar en colectivo. Pero no toman un buen colectivo, ¿viste? Para que cualquiera un día se te rompe el coche, ¿viste? ¿Qué sé yo, Tomás? ¿Qué Tomás? Te decís un poco. El 267, ¿viste? O el 39, que van al barrio Norte, al barrio Parque, donde por lo menos te encontrás con una mucama conocida, ¿te das cuenta? Para estos tipos, fíjate que no, les encanta tomar el 407, el 520, esos números deprimentes, ¿viste? Que van a hallar a vicehortusa, a vicecaraza, a viazorete, porque les encanta, les fascina vivir en el cuimón, ¿te das cuenta? Y eso no es bastante. Además de todo, fíjate vos, la mentalidad, quieren cambiar todo el orden establecido. No puede ser. ¿Sabes lo que digo yo? ¿No les gusta el país como está? Están en contra, no les gusta. ¡Que se vayan, mija! ¡Que se vayan! Una amiga mía dice así, pero si se van, ¿quién va a hacer el trabajo? Eso es yo. ¡Que dejen todo lo hecho y se vayan! ¿Te das cuenta? Mira, que se vayan a Rusia, que tanto les gusta. ¿Cómo les puede gustar ese país tan deprimente? Donde todo el mundo habla ruso que nadie entiende, ¿viste? Ese país con esos dirigentes tan poco fotogénicos, esos gordos, lo que era la mujer de Khrushchev, ¿te acordás? ¿Oíme? Ileana Jingle Belles Berushka, ¿te das cuenta? Esos tipos, ¿viste? Que no hacen sports divers y tienen catorce meses de invierno, la gente la mete, ¿viste? Yo te digo, con la cantidad de nieve que tienen los rusos, yo ya hubiera hecho, qué sé yo, como, viste, dieciocho cortinas de ampezo, ¿viste? Pero ellos no, mijito, cortinas de hierro, pa' joder, la gente la mete. Mirá, vos sabés que es mucho más serio lo que parece. Yo estoy asociado a una cosa brutal que se llama la alianza contra el progreso, ¿viste? Que está la mejor gente, ¿no? Que tiene como objetivo fundamental detectar a los pobres, ¿viste? Y separarlos porque la pobreza es muy contagiosa, te digo, ¿no? Y para diferenciarlos hemos inventado un test brutal que yo se los voy a enseñar para que ustedes lo apliquen, ¿viste? En vez de con sus padres porque nunca se saben, ¿no? Para estar bien tranquilos. Yo no quiero elegir a nadie de ustedes porque parece que es sospecho, viste, que es antipático, pero le voy a pedir, por ejemplo, a usted, ¿eh? Que está ahí, ¿eh? Sáquese la mano de la nariz, ¿quiere? A usted, ¿eh? A usted que elija a alguien que le parezca, viste, medio rastacuero, medio pobretón, ¿viste? Elegí libremente que vamos a proteger, no te preocupes. Elija a cualquiera. ¿A aquel? Yo no tengo nada que ver, querido, ¿eh? Lo eligió la señora. A ver, querido, repita lo que yo le voy a decir. El cabarro ratasto, que no era criollo, batalló en la batalla de Japesú. Se traba un poco, me. No se esfuerce, querido. Se le nota al barrio. Usted pobre. ¿A qué vino acá? ¿A qué vino? Miradlo. Se mueve salpicatuco campanelli. ¡Pero qué mamarracho! ¡Pero putamaro, Frente Amplista! ¿A qué ha venido? A espiarnos, ¿no? Estos son... Estos son los inventos nuevos, ¿viste? Es inventos pantosos que han hecho ahora, del gran acuerdo, no sé qué cosa, para hundirnos, para quedarse con todo lo nuestro. El gran partido, ese invento siniestro, de la Moyen Clash, ¿viste? Esa depresión que me da ganas de lanzar la mimo. Mirad, te juro que lo miro y me enfermo. ¿Pero qué es esto del gran acuerdo? ¿Qué es esto? En este gran partido debemos patear bien, pero no nos han dicho las pelotas de quién. En este gran partido hay que patear la pelota, pero para ganarlo hay que ponerse las botas. Mientras yo estoy cantando para entretener, hay gente que no tiene un carajo que comer, a nadie ya le importa otra revolución, si en cinco minutos dan en televisión. Los viejos maquiavelos revuelven en la mierda, para ver si conviene la derecha o la izquierda, y cuando se encuentre la salida política, la gente no saldrá, pues estará ratítica. Y no hay que ilusionarse porque hay un montón que están haciendo cola para ir al sillón. La inflación y la veda o el retorno anunciado son distintos fideos con el mismo estofado. Si siguen allí sentados estúpidos burgueses, siempre las madrinas serán de los ingleses. ¡Más podemos estar tranquilos con esta suerte, perra, pues somos un país joven y no tuvimos de nada! ¡Ah, amor, amor! ¡Ah, amor, amor! ¡Cuántas cosas va a hacer, amor! Cuántas palabras, cuántas historias. Yo me acuerdo una historia muy romántica que vivió un conocido nuestro, Alberto J. Armando, ¿lo conocen? Cuando era pobre. En la India se enamoró perdidamente de Jacqueline Kennedy. Fue a orillas del Taj Mahal, que es un río hindú, ustedes lo conocen. Porque en hindú, Mahal quiere decir río. Y Taj es el tajo, que entra justamente por Lisboa, Madrid, Birmaña, Laos, Calcuta. Y se funde con el Brahmaputra. Justamente allí se conocieron en un festival de la canción organizado por Blackie. Y compuso Armando este tema para Jacqueline Kennedy, que luego recorrió el mundo entero. Jacqueline, honey, sweetie, my love, my darling, my sugar, my chiclet's hat, and my chesterfield cigarette, darling. I can't give you anything but love, Jacqueline. That's the only thing I've plenty of, Jacqueline. Dream a while, skim a while, and you will see. You will see, dijo ella, that's future tense, futuro. No, thank you, darling. Me gusta el present tense. Y como le gusta el present tense, se juntó con Onassis, que es un griego cacha de lo peor, vieron, que tiene un chinchorro, el Cristina, que anda por el Mediterráneo. Y este griego le habló en presente cuando le dijo a Musoto de cuerpo. Oh, gee, I'd love to see you looking swell, Jacqueline. Diamond bracelets, lots of fur coats, and everything you want in the world, my darling, you know? El diván, el lito, el Winkofón, la alma, el rollo, el escorpión, el malboro, el Cristina, everything. Until that lucky day, she knows down well, my Jacqueline. But he can give you everything, Onassis can give you everything, He can give you everything, except for all. Gracias, gracias, muchachos, muchachas. Del amor quiero hablarles, ¿qué nos pasa, querida? Del amor, sí, teneme a corbata. Yo les quiero cantar una poesía que he compuesto. Y qué mejor música para cantar una poesía que la música de un bolero. Este dice más o menos así, Maestro Sabino. Ser la preclara idea que tu mente atesora y el átomo del aire que entra por tus narices. Ser todas las palabras, las comas y las pausas que con tu boca dices quisiera hacer la risa. Saber ser el pianto que con tus ojos quieras, mi alma de poeta. Te tiene aquí presente y aunque estés ausente, por favor, mi mente, en torpe fantasía, se mira mi agonía. Al ver tu fotografía, misterioso verano, saber por qué tenés el amor humano. Dejaste agonizando mi corazón herido. Oh, astuto cupido y el precio que he pagado por ser tu enamorado. La sangre que chorrea mi pecho lacerado, pues el torpe angelico con mano. Más hoy, más hoy, más hoy, más hoy ya no lo dudo. Eso lo fui en tus manos como el juego del lujo. Prendido a milenios del mar entre las olas, la noche tempestuosa pasé vogando a solas. Fue triste amanecer y ver que tú, mi amada, habías sido la almohada. Y como estoy cansado de amar sin ser amado, del mundo me retiro pegándome un tiro. Parece que el revolver está descargado. Y como con mis penas deseo terminar, en lo que a mí concierne puedes irte a calor. ¡Gracias, queridos, gracias! Ay, Antonio, tantos se fueron allá. Unos me dan tristeza, a otros los recuerdo con cariño. Como aquella gran amiga mía bajando del avión, muy batida, con un falso Chanel que chingaba de un costado. Las medias corridas, el taco aguja y los gladiolos naranja podridos por la espera. Y aquella expresión inolvidable en la cara que gritaba a los cuatro vientos. ¡Yujuuu! ¡Soy presidenta! Vecinele Livingstone, rubia que en New York, con sorpresa recibiste la nueva elección. Das envidia, María Emilia, por tu escudo y tu familia. Vecinele Livingstone, después es razón. Los Livingstone, ¿lo recuerdan? De lo mejor de Escocia, gente muy chic de Glasgow. No del Mar Caspio, como se dijo al principio. ¿En qué cotolengo estarán ahora, eh? Vaya una. Una bendición sos para toda la nación, la nueva mamá de la argentinidad. Mami, para mí soñar el dulce hechizo de Betty, su espontaneidad y simplicidad. Betty, Nelly, que muy pronto tendrás ganas, mas por suerte nunca fuiste pataclana. Ojalá que así siempre te puedas mantener. Y nunca te parezca, a ver, el ayer. ¡Ajá! 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 ¿Qué es la magia del actor? ¿Qué es la magia del actor? El escenario estaba rebosante de seres de abigarrado aspecto que formaban el coro? Pomposos bajo los cascos de cartones al oro Altos, bajos, ventrudos, hombres, niños, mujeres ¿Quiénes eran? ¿Acaso en el seno de alguna fue muerto el ser pequeño en su tercera luna? ¿Qué acaso anidaban allí el traidor, la hechicera, la mano que sustrae? La astuta, la ramera Cantaron El sueño Pureza Oh, sinfonía Clara Parecía que el aire en suspenso llevara Diluidos en notas Corazones divinos No Entonces Comprendiendo A mí misma me dijo Para cumplir alguno de sus nobles destinos El arte al fin ignora la materia que elige ... ¡Bravo! 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 Margarantón Señores, he aquí el mensaje del disco. Dice así. Señores y señores, la luna, la luna, para ver, chéry, es belle, como vos, blanches como mi chemise, ¿sabes? La luna, ronde, como ronde, d'accord, ronde. Elle, la luna, colgue du ciel. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit colgue, oui. C'est la troisième conjugaison du verbe colguer. Je colgue, tu colgue, il colgue, nous colguons, vous colguez, il colgue. Et les conditionnels futurs, je colguerai, tu colgueras, il colguera, nous colguerons, vous colguerez, il colgueront. D'accord, oui, répétez au passé composé, s'il vous plaît. Elle le colgue du ciel avec un hélite. Un hélite si finite, si finite, si finite, comprenez-vous, mi chit ? Si finite, que si quelqu'un, pas quelcon, si quelqu'un, si quelqu'un, si quelqu'un, rodit de merde, courte l'élite, la lune se tombe sur la terre et tout le monde s'en va à la merde. Bravo, 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 bravo. Gracias, gracias, señores, por estar con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a vos, Antonio. Gracias a vos, cariitos. Nos veremos en el próximo Long Play. Siempre juntos, porque vos y yo, Antonio, somos inseparables. Somos inseparables como las legras. Y lo que nos tiene unidos es nuestra horrible maldad. No, no hubo maldad. No. Hubo simplemente ironía. Simplemente sutileza. Simplemente maría. Simplemente una rosa. Hasta pronto. Adiós. Que es sino un buen amigo, un gran resentido, que no lo podido, 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 que no lo podido. Nunca no lo podido. Y ya está. No. 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 No.